Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes nos vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Mariana. Hola, Mariana. Frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis, y quienes salve, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Mariana. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros, esté con nuestras familias, esté con todos aquellos que están realmente necesitando de la presencia de Dios en sus vidas, esté con todos aquellos que están en los hospitales, en los manicomios, que estén presos, que estén aislados. Que estén privados de su libertad, que estén pasando por una tribulación muy grande, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros. Que el Espíritu Santo, que viene a poner esa paz, esa calma en la tormenta, en la tempestad, en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en el luto. Que el Espíritu Santo, venga el Espíritu Santo, venga el Espíritu Santo a darnos su alegría, su sonrisa, aún en medio de las dificultades, que venga el Espíritu Santo a llenarnos de él, y a que podamos experimentar esa gracia de Dios en nuestras vidas, que pues no sabemos de dónde nace y de dónde sale, pero que definitivamente viene de la presencia de Dios. Bueno, le pedimos al Espíritu Santo, por supuesto, que tome control de nosotros, queremos en este momento prestar todos nuestros sentidos, prestar todo lo que somos, lo que tenemos, a la acción de Dios, para poderles llevar este programa, y que sea de gran, de gran bendición. Así es, así es, claro que sí, como no, pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, y también a nuestra Madre del Cielo, su intercesión, en este momento, para nosotros, y para todos aquellos que están en sintonía de Radio Natividad. Bien, hoy vamos a tener un tema muy hermoso, muy bonito, tomando como referencia el Evangelio de ayer, el Evangelio que nos hablaba precisamente San Marcos, San Marcos en el capítulo siete, del versículo veinticuatro al treinta, vamos a compartir por qué, por qué las consecuencias. Pero, pero, pero tenemos que hablar de algo muy importante antes de eso. Importante, claro. Importante, no que, pero tenemos que hacerlo, porque me decían, claro, hay que evangelizar de esa parte. Bueno, tú sabes que el día cinco, cuatro, tres, dos, uno, el día tres de febrero, en la, en la ciudad de La Grita, en el santuario del Espíritu Santo. Sí, 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 este, saludos a toda la gente de La Grita, saludos a Iraimita, a mi sobrina Yoleima, si nos están escuchando, y a toda nuestra familia que está allá, a la que quedas, por supuesto. Este, bueno, primero para contarles, en un mes, menos de un latio de mes, pues, en mi vida pasaron cosas, ¿verdad?, una tristeza muy grande, porque el siete de enero, pues, perdí a mi mamá. O sea, la perdí físicamente, pero yo sé que ella está delante de la presencia de Dios, gozando de la beatitud, de la beatitud inmortal de todas esas almas que participan y que practican las obras de misericordia, porque, pues, fue una mujer muy misericordiosa. Lo certifico. Sí, y una mujer, pues, también apegada a la comunión. Entonces, bueno, yo sé que dice la palabra de Dios que la limosna borra multitud de pecados. Entonces, bueno, y, este, comparto, ya puedo compartir, pues, eso. Sí, pero comparto también lo que le ha pasado a otras personas cuando se les han muerto sus familiares en el exterior y todo lo que han pasado y todo lo que han vivido. Bueno, señor, permito que también yo pueda pasarlo y vivirlo para poder compartir lo que sienten esos hermanos. Y, uh, casi un mes después, ¿verdad?, viene esta bendición de Dios, porque yo lo veo como una bendición grande del Señor, que en 102 años de la diócesis de San Cristóbal, se pudiera ordenar por primera vez 30 diáconos permanentes, 28 de ellos casados, 2 de ellos solteros. Estuvo presidida la Eucaristía por Monseñor Mario Moronta, estuvo también Monseñor Ayala, estuvo el Obispo Emérito de Mérida y estuvieron muchísimos sacerdotes, muchísimos diáconos, muchísimo pueblo de Dios, más de 2.000 personas que, bendito Dios, tuvieron su... El Señor permitió también que se les alimentara y que... Y, bueno, fue una cosa muy hermosa, de verdad, preciosa. Y dentro de esos diáconos que tuvieron 5 años de preparación, pues está mi esposo. Y alabo y bendigo a Dios por esa situación. Después, con calma, en otro programa, explicaremos, porque ustedes a lo mejor llegarán a sus parroquias esta semana y verán que el que ustedes conocen que está casado, va a dar la humilidad de la misa. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa? Fin de mundo, fin de mundo. Entonces, bueno, ¿quién mejor para explicar eso? No sé si lo puede explicar ahorita brevemente, mi esposo o en otro programa la próxima semana. Bueno, que yo sé que el Padre Yepes estuvo adelantando muchos programas en la mañana de eso, pero por si acaso, usted no lo sabe, no lo escuchó, pues ya sabe que no podemos criticarnos, que tenemos primero que preguntar, informarnos y también orar por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos y por nuestros obispos. Es muy importante, por nuestra iglesia, por nuestro Santo Papa, para que el Señor se manifieste en la iglesia católica. Ahora sí, ya porque mi esposo me está mirando al reloj, ahora sí ya vamos a hablar, mi amor. Sí, realmente ha sido un momento muy hermoso vivido ese 3 de febrero y bueno, de verdad que agradecidos con Dios primeramente, agradecidos con Monseñor Moronta, con mi párroco Luis Machán, con todos los sacerdotes coordinadores y aquellos formadores que estuvieron siempre por casi 5 años, como tú lo dices, formándonos, instruyéndonos, de verdad que ha sido una experiencia hermosa, bonita y ahora nos corresponde a nosotros, a estos 30, incluyéndome 30 diáconos, de poder llevar a cabo, verdad, aquello que hemos aprendido con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo indudablemente que venga adelante y esté siempre a nuestro lado. Así que para todos mis hermanos diáconos, un abrazo en el amor de Dios y que bueno, que siga el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y hoy, ah, ok, vamos a hacer la introducción y luego vamos al tema, Mariana. La introducción del programa o lo que queremos hablar del programa, como lo dije, las consecuencias, verdad, o el legado que los padres van a dejar a sus hijos, tomando como referencia, como dije hace un momento, el texto de Evangelio del día de ayer de San Marcos, capítulo 7, de 24 al 30, que nos habla de una, el paso del Señor, porque el Señor cuando pasaba, verdad, pasaba haciendo el bien y sanando todo tipo de enfermedad. Y el Señor estuvo en una, cerca de una región donde se encuentra Tiro, no, es una región pagana indudablemente, donde, este, allí había una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro. Esta mujer tiene una actitud de, totalmente de, de dejar, de, de pedir y dejar allí en la presencia del Señor lo que tanto desea su corazón, colocarlo allí en las pies del Señor. Y dice la palabra textualmente que esa mujer, se le acerca a Jesús, una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida y fue a buscar a Jesús y se postró a sus pies. Es una actitud, indudablemente, de entrega, de apertura a Dios, a ese profeta, un hombre de Dios, y que en ese momento ella... Al Mesías, pero que veían como profeta. Que, por supuesto que veían. Y todavía sigue viendo el pueblo de Israel a Jesús como, como un profeta. Y esta actitud de esta mujer cananea, de esta mujer sirofenicia, este, es la que arranca, indudablemente, el milagro a Jesús. Pues, ¿cuánto hoy de nosotros, verdad, estamos pidiéndole al Señor por una situación? Pues bien, hoy vamos a compartir rápidamente que es una consecuencia, ¿no?, de los padres para con los hijos. Vamos a escuchar música, Mariana, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Seguimos con su programa, Casa de Oración. Muy bien, continuamos en Casa de Oración. Bien, hoy tenemos un tema muy bonito tomado del Evangelio de ayer, o haciendo referencia al Evangelio de ayer, del capítulo 7 de San Marcos, donde nos habla de la sanación, por parte de Jesús, de la hija de una mujer extranjera, en este caso una sirofenicia. Y hablábamos, más o menos explicábamos lo que el texto nos dice, y definitivamente esa actitud de esta mujer, de esta madre, que seguramente había escuchado de Jesús, seguramente cuando se enteró que Jesús pasaba por allí, ella no dudó, ¿verdad?, en ir y buscar a Jesús. Claro, vamos a proclamar el Santo Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, Él le respondió, deja que coman primero los hijos, no está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a la casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Bueno, fíjate, ayer me decía mi esposo, adivina de qué es el evangelio hoy. Uno que te gusta mucho, entonces yo le digo, la mujer sirio Fenicia. A mí realmente hay muchos, del evangelio hay como 13 situaciones del Señor con personas que me llaman, que me mueven mucho. Y este es uno de esos evangelios. Yo una vez leía, estudiaba, porque para poder como entender esa respuesta del Señor a esta mujer, porque realmente, claro, este evangelio creo que también está en Marcos. Este, o no sé, y lo detallan como más, más explícito, que donde dicen que, bueno, que, perdón, en Mateo. Entonces, donde dicen que, bueno, que los discípulos le decían, anda, señora, atiéndela, que la mujer viene detrás de ti gritando, despáchala, para que no grite más. Entonces, bueno, en ese tiempo, pues estaba también lo que se llama la era fenicia, ¿no? Que era esa civilización fenicia de donde era esta mujer cerca, ¿verdad? Entonces, allí llegaban muchos barcos, muchos comerciantes, y era como, eran paganos, por supuesto, porque cada uno traía su ídolo, su religión. Pero eso hacía como que hubiese también unas telas muy finas, que se vistieran muy finamente, que hubiese una cultura como de mucho caché, pues. Entonces, aquí, en este sentido, pues, esta mujer que viene, una mujer a lo mejor soberbia, orgullosa, que viene, y quizás hubo como ese choque, porque los judíos también, también naturalmente, y acordémonos que Jesús también, además de Dios, también era hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, los judíos también siempre sentían, pues, que ellos eran, y son la raza elegida del Señor. Entonces, yo decía, ¿cómo sería ese choque, verdad?, de esas dos culturas? Pero la mujer expresa que ella cree en el poder de ese hombre al cual ella va siguiendo. Por eso ella se postra, y solamente el hecho de postrarse, una persona soberbia, orgullosa de postrarse ante otra, quiere decir que está realmente doblándose, doblegándose ante Jesús. Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, a ver, que, bueno, si uno tiene un perrito, quizás uno le, las migajas que caen, no es porque uno no los quiera, que, claro, la comida principal es para los hijos, por supuesto. Uno no va a dejar de alimentar a los hijos por alimentar a los animales, pero ellos también comen, pues, de esas migajas. Y entonces, pero esa mujer se humilló tanto hasta decirle, Señor, pero los perritos también comen de las migajas que caen, de la mesa de sus amos, de la mesa de esos niños. Y en ese momento, pues, el Señor le dice, bueno, por tu fe, y el Señor se asombró, tu hija está sana. Entonces, para mí, para mí, para mí, el Señor estaba sanando a esa mujer de un pecado. ¿Por qué? Porque esa hija, para mí, estaba sufriendo de algo, ese espíritu inmundo, quizás producto de la vida de su madre. Acordémonos que nosotros, como padres, llevamos a veces cosas buenas a nuestros hogares y llevamos cosas malas. ¿Podemos ser canal de bendición o maldición? Sí, entonces, fíjate, no es que nuestros pecados tengan que pagar nuestros hijos, pero sí hay consecuencias en ellos. Por ejemplo, un hombre que sea mujeriego, un hombre que sea, no sé, que lleve cosas malas a su hogar, que llegue lleno de pecado. En ese mundo espiritual, esos hijos se van cargados de todo eso. O sea, tiene que romper a alguien con esa situación. Igual esta madre, por ejemplo, lo que está pasando. Exacto. La humildad, la humillación, el reconocer que Dios, que ese hombre era Dios, que solo él podía ayudar a su hija. Pero el Señor fue, la ayudó, la sanó primero a ella, la sanación fue primero a ella. Y a través de ella, la sanación fue para su hija. Realmente muy hermoso lo que el Señor nos habla a través de su palabra y lo que nos quiere mostrar esta actitud de esta mujer. Vamos a escuchar música. Les digo el número de teléfono, 044-700-1533. Y con gusto leeremos su mensaje. Escuchemos música. Ya venimos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Así es, Jesús y María, los primeros invitados a nuestro hogar, en nuestro hogar. Nuestra primera iglesia doméstica allí, donde se forjan los hombres y las mujeres de bien. Y donde papá y mamá son y tienen que ser indudablemente los responsables, los principales, ¿verdad? En la formación de los hijos. Y es precisamente darle vestido, vivienda, techo, como hemos escuchado y nos han enseñado desde siempre, ¿no? Y el catecismo de la iglesia católica también lo dice. Cuando nos habla de que tienen la gravísima responsabilidad del cuidado de la prole y, por supuesto, también de la educación. De la educación de los hijos. Por supuesto, y allí incluye, por supuesto, la fe. Claro. Y precisamente es algo. Porque los padres piensan que es solamente la parte física. Sí, no. Y vayan, que aprendan allá en la escuela, en el colegio. Ah, que se enseñen. Los demás se encargan. Y en la casa, nada. No, no, no. Nos corresponde y es una gravísima responsabilidad. Y bien, hablando de esto, mire, realmente que el Dios siempre quiere el bien para todos, para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros, pues, nos buscamos los mismos los males, ¿no? Y cuando eso sucede, pues, no les prestamos mucha atención. Lo digo como papá, responsable, hombre, ¿verdad? De que lo que uno tal vez está haciendo, uno piense que está bien. Pero ante los ojos de Dios está mal. Puede estar mal. Pero, sin embargo, siempre, escuchen, siempre, Dios, para Dios no hay límite, ni está por encima, porque Él siempre quiere el bien para la familia. Él siempre quiere el bien. Él nos mira. Él quiere que nosotros podamos ver las entradas de misericordia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros ante la fragilidad del ser humano. Y eso es lo que sucede con esta mujer que estamos hablando del Evangelio, ¿sí? Una mujer pagana, como tú decías, soberbia y, bueno, cualquier cosa. Hoy, cada uno de nosotros en nuestra vida, miremos un momento, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué estoy sembrando hoy? Que seguramente, y es así, alguien va a recoger mañana. En una familia, nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué va a recoger nuestros hijos? Entonces, si hay algo muy bonito ahí, que digan, ya como hijo, ¿no? Una persona que papá y mamá ya no estén y que tú vayas pasando o que Iván vaya pasando por allí, diga, ¡ay, mire, ese es Iván, el hijo de Alí o el hijo de Doris! ¡Ay, qué bien, ¿no? O que te digan, ¡ay, no, ese, no! Entonces, es lo que tenemos que darnos cuenta, papá, mamá, que están escuchando. Y ustedes, hijos, que están allí. Sí, porque te pueden decir, ¡ay, ese es el hijo del borrachito! Exacto. De no sé quién. Y nosotros como hijos también tenemos que darnos cuenta. ¡Ey! Pero tenemos, podemos romper, podemos romper eso. Ay, no, él mira, pero ese muchacho no siguió, el papá de él era un ladrón tremendo, pero el muchacho es tan honesto. Entonces, todas esas cosas se pueden romper. Sin embargo, hay situaciones, hablamos de eso, una persona promiscua puede su hijo nacer, por ejemplo, con el virus del papiloma humano, con el virus del SIDA. El niño no tiene la culpa, ese bebé no tiene la culpa de los pecados de su papá, pero va a arrastrar las consecuencias de ese pecado. Así es, así es. Entonces, no cabe duda que el Señor quiere y quiere que vivamos para bien, para, para, indudablemente, para sembrar en nuestros corazones, en nuestra vida, el bien que nosotros como padres, como hijos, también podemos hacer a la humanidad. Ahora bien, ¿de qué manera podemos hacer X, amigos, para poder encontrar en el Señor esas entrañas de misericordia? Y es, por supuesto, en algo tan hermoso, tan bonito, que es la oración. Pero tiene que ser una oración, a imagen también de esta mujer, de esta mujer cirofenicia. Esa oración que, como tú dices, que sí, es una persona orgullosa, ¿verdad? Pues, y de poca fe. No, aquí está esta actitud de esta mujer fue algo muy impresionante. Primero, una actitud de fe. ¿Qué significa? Que tenemos la plena confianza en algo, en algo que aún no lo veo, pero sé que Él lo puede hacer. Por eso la mujer va y busca a Jesús. Humildad. Cuando esa respuesta de Jesús para esa mujer le dice, a ver, Iván, a mí me dicen eso, ¿y qué hago yo? Ay, no, este como que es un soberbio también. No, 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 mejor me quedo en mi casa. O sea, no tuvo humildad de poder, sí, señor, está bien, es verdad lo que tú dices, pero los perritos también, también, también pueden comer. Acordémonos que humildad es andar en verdad. Esa mujer anduvo en verdad de que los perros también comían de las migajas que caen de la mesa de los amos. Tercero, perseverancia. ¿Qué será perseverar a la iglesia? Ella perseveró en ese momento. Claro. Por eso es que te digo yo en el otro evangelio, que lamentablemente no lo tengo ubicados, ahí habla de cómo ella iba detrás de los apóstoles y detrás de Jesús, y Jesús no le prestaba atención. Y señor, el señor iba, mire, actuando en el corazón de esa mujer para poder bajarle los humos. ¿Y qué consiguió ella luego estas tres herramientas de oración? Lo que andaba pidiendo, lo que andaba buscando, tuvo confianza. Cuando Jesús le dijo, eso no le dijo más nada, lo único que le dijo, vete, ve, por lo que has dicho. Y ella fue, confiando en que lo que había propuesto. Por lo que has dicho, o sea. Lo consiguió. Por lo que has dicho, el poder de nuestras palabras, el poder de nuestras palabras, como el señor le da poder a nuestras palabras por lo que has dicho. Por lo que has dicho. Por lo que has dicho. Claro, pero es Jesús el que le da la aprobación. Definitivamente no es que todo lo que nosotros digamos, es que lo vamos a tener. Quien tiene que darle la aprobación es el señor. Pero definitivamente, hablemos bien para que el señor diga, ah, por eso que has dicho. Claro. De lo que abunda en tu corazón hablará la boca. Exactamente. Por eso tenemos que acercarnos siempre al señor. Y por eso cuando, con humildad, con fe, con sencillez, con un corazón abierto al señor en nuestra oración diaria, cuando vamos a la Eucaristía, que es el culme, ¿verdad? De todo cristiano, que es donde nos encontramos con el señor allí. Abramos nuestro corazón al señor. Dejemos a un lado la soberbia. Dejemos a un lado aquello que no nos deja encontrar la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, con esto, con esta actitud de esta mujer debemos confirmar que la oración sincera es efectiva, que fue lo que sucedió con esta mujer, porque indudablemente que no podemos colocar obstáculos para que Dios sea Dios y se haga Dios en nuestras vidas. Claro que sí. Tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Recibamos lo que pedimos o no recibiendo lo que pedimos es una prueba del señor, una prueba para nuestra fe. El señor también prueba nuestra fe, hermanos. El señor también la prueba. Y es allí donde tenemos que decirle, señor, ayúdame a no decaer en mi fe, a seguir confiando en ti, a seguir confiando y a seguir orando. Así es. No dejemos entonces que... Ay, saludamos a la señora Laura Chacón, que nos mandó saludos. Y una fiel oyente o un fiel oyente de Radio Natividad que nos manda la lluvia y queremos gracias por este chubasco tan sabroso que está cayendo en nuestra ciudad. Así es. Estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Mariana, frente a los micrófonos, mi esposa Iris y quienes salgan, les damos y les decimos que Dios les bendiga y hasta pronto. Chao, chao Mariana.